Lidia González, la popular Gilla, que por mucho tiempo ha venido encalanando, creando, ofreciéndole esas bellas tonadas a mi provincia, a la provincia de Cocle, porque mi provincia es Colón, pero gracias a Cocle estamos acá. Así que Lidia González, la popular Gilla, hoy está aquí presente. Samuel Riva, junto a los hermanos Riva Maure, le ofrecen un homenaje. En esta oportunidad, Lili Zamaniego, Yamín Muñoz, Edwin Sánchez y César Soto, el Choliboy. ¡Ey Lili, el torrente que vas a escoger para cantarle a la amiga Gilla! Porque después del último torrente llega la buena música de Giancarlo Quintero y el Orgullo de mi tierra. Bueno entonces, aquí está, nos vamos para cantarle a la homenajeada desde la Casa Comunal de la Pintada, en el torrente de Gachino, América. El folclor panameño es lo más lindo que llevaba en el corazón. Un folclorista que con amor y cariño le ha brindado a mi bello Panamá, al distrito de la Pintada y a la provincia de Cocle, hoy homenajeada. Y en esta ocasión aquí está, el guardián de la bahía, para poner el tema y le canta así. ¡Au! 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 Escucha Gilla González Al mirarte tu sombrero Y cantarte con esmero Esta décima que vale Tempranito los raudales El viejo de Tonosí Que viene a cantarte a ti Hasta por la madrugada El pueblo de la pintada Está orgulloso de ti Está orgulloso de ti Ay, guitarra de la alma mía, dale un consuelo a mi vida. El pueblo de la pintada con sus hermosos paisajes quiere rendirle homenaje a una dama destacada. Con su voz privilegiada entre muchas sobresale cumpliendo los ideales cuando su tambor se siente un orgullo de su gente, ella es Lidia González. Más porque vine yo, porque soy de la montaña. Yo me hué, yo me hué, yo me hué. Ah, 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 ah. Me han dicho que eres casada Y no te preocupes no Que con la bendición de Dios No vamos a decirte nada Solo escucha la tonada del guardián De la bahía Que hoy decirte quería Que el tiempo a ti te sostiene Y con los años que vienen Está bonita todavía Y con los años que vienen Mi vida Su canto se manifiesta Porque es que canta bonito Y es que con su tamborito Alegra cualquier fiesta Con su canto sin protesta Ella resalta el folclor Y sabe conocedor De una manera sencilla Dicen que la fondallilla En el pueblo es la mejor Si es verdad me dijeron Oye Llegué temprano Díganme donde están Díganme Ey Cholibé Ey Cholibé Dicen que el cerro nariz Ese que tú ves distante Tan glorioso Tan campante Te rinde homenaje a ti Y yo que ya estoy aquí Que desde lejos he venido Con el verso Distinguido Bajo de miles estrellas Un aplauso para ella Se lo tiene merecido ¡Qué bien! Música Dale un consuelo a mi vida Música El pueblo de la pintada y la familia Rivas Maure Ha hecho que hoy se instaure a Lidia de homenajeada Sé que estás emocionada Todos estamos iguales con los tamboritos tales Le pide a Yasmin Muñoz A mi grandísimo Dios Te bendiga Lidia González Eh, locutores Óigame Lo digo de corazón En el torrente bonito Chilla que sigue la tradición y nunca, nunca muere el tamborito ¡Qué bonito, qué bonito el sentimiento César Sueto! Edwin Sánchez En el torrente de Gallido América En homenaje A la amiga Lidia González La popular Chilla Hoy 20 de abril del año 2024 La familia Maure Rivas Rivas Maure Y el pueblo de la pintada Otorgan este presente reconocimiento A Lidia E. González La popular Chilla Por su gran aporte Muchachos Vamos, vamos, que vamos Vamos en el torrente Vamos siguiéndole Aquí, no se me quede muchachos Aquí, entonces Por su gran aporte En Zavalguardar De las tradiciones y nuestro país Dejando un legado Para las generaciones venideras Siendo reconocida Como cantalante de tamborito Dado en la pintada Hoy 20 Días del mes de abril Del año 2024 Samuel Rivas Y los hermanos Rivas Maure Para Lidia González Rinden este bello homenaje ¡Felicidades, Guilla! Gracias, César Gracias, Edwin ¡Fuerte el aplauso que se sienta! ¡Y que no muera nuestro folclor! Y no se vaya Que viene una tonada No se vaya Quédese acá arriba, Gilla ¡Fuerte el aplauso que se sienta! Gracias.